Papá, ¿por qué tu y mamá me pusieron de nombre algo tan malo? Bueno, nosotros no lo hicimos. La ley de Murphy. La ley de Murphy no significa que algo malo va a pasar, significa que todo lo que puede suceder, sucederá. Debemos enfrentar la realidad de que no hay nada en nuestro sistema solar que pueda ayudarnos. Ahora tienes que decirme cuáles son tus planes para salvar el mundo. No estamos destinados a salvar el mundo, estamos destinados a dejarlos. Y esta misión por la cual fueron entrenados. Tengo hijos, profesor. Luego, sal allí y sálvalos. Debemos pensar no como individuos, sino como especie. Debemos confrontar la realidad de los viajes interestelares. Es difícil dejar todo. A mis hijos, a tu padre. Vamos a pasar mucho tiempo juntos. Debemos aprender a hablar. Preferiría que no para ser honesta. No creo que necesites ser tan honesta. Puede que tengas que elegir entre ver a tus hijos de nuevo y el futuro de la raza humana. Espero que seas objetivo. Siempre nos hemos definido por la capacidad de superar lo imposible. Y contamos estos momentos. Estos momentos cuando nos atrevemos a apuntar más alto, para romper las barreras. Para alcanzar las estrellas. Para hacerlo desconocido. Conocido. Contamos estos momentos como nuestros logros de mayor orgullo. Pero hemos perdido todo eso. O tal vez solo hemos olvidado que seguimos siendo pioneros. Y apenas hemos empezado. Y que nuestros mayores logros no pueden estar detrás de nosotros. Porque nuestro destino está por encima de nosotros. Solíamos mirar el cielo y preguntarnos sobre nuestro lugar en las estrellas. Ahora solo miramos hacia abajo y nos preguntamos por nuestro lugar en la tierra. No estoy seguro de lo que más tierno de que ellos nunca vuelvan. O que regresen y encuentren que hemos fallado. Entonces vamos a tener éxito. El amor es la única cosa que trasciende. El tiempo y el espacio.